Hoy día es una mañana, creo, muy diferente. Una mañana, creo, que en un ambiente fresco, como siempre, Casma ha querido. Primeramente, quiero felicitar a la institución educativa César Vallejo por cumplir 85 años. Creo que estos 85 años formando alumnos, formando personas, creo que de ellas tenemos importantes logros. Una de las instituciones reconocidas y muy reconocidas dentro de la provincia. Saludarle acá al director, por estos 85 aniversarios, señor director, a los profesores, a todos los docentes. Y creo que esta institución educativa, como siempre, ya nos ha traído muchos logros a nuestra provincia. Que la pase bonito, hay un cronograma, y creo que por ahí estaremos presentes como autoridades. También felicitar a esta empresa de transporte El Rápido. Ya una empresa, creo que, identificado con la provincia, como dijo ya de Casma, Chimbote y viceversa, creo que a todos estos choferes, un feliz aniversario a cada uno de ustedes, como cambeños que somos, y como autoridades también estamos ya nos apoyando. También a la vez, quiero, quiero agradecer la presencia, la presencia del general Aldo Miranda Soria, director de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, que hoy día está presente en nuestra ciudad, en nuestra Casma, que siempre hemos, creo que gestionado, hemos luchado, y creo que la voz del pueblo se ha hecho escuchar. Agradecer al general, por orden del ministro del interior, a los tres coroneles que lo están acompañando, y a su equipo técnico que están acá en la ciudad. Le doy la bienvenida y un caloroso aplauso para estas autoridades que están presentes en nuestra ciudad. Gracias.